Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, belly one, not sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, la, uh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, la, uh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena